Amigos míos La odio con espanto y maldigo su amor Amigos míos, no más vengo a decirles La causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer ingrata a quien yo amaba tanto La odio con espanto y maldigo su amor Pero ahí cuando la miro, me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza no puedo remediar Quisiera envenenarla, quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que la iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Ella no tome vino que le haga ese favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que la iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ella no tome vino que le haga ese favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla, quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que la iba yo a rogar ¡Y la luz del cerillo! Gracias por ver el video.